Volví como a las once y media habrá sido, me encuentro que lo primero vi algo muy poco revuelto, pero busqué la plata y seguí donde la he puesto, porque me lo olvidé, él así lleva, me lo olvidé y vos sabés, hay una bolsita de inailo, que la bolsita de inailo después la encontramos acá y nada de plata. Llevaron la plata y por dónde entraron Egidio? Eso que yo creo lo que decían los que habían venido la policía que entraron por el patio estaba la puerta abierta, porque por acá enfrente habían barreteado, pero había la silla blanca, esa estaba contra la ventana y una silla de allá, de allá hay contra la ventana también, así que... ¿Y vos no te acordás si quedó abierta la puerta del patio? Yo no, según yo la había cerrado, pero ella decía que estaba abierta. ¿Que pudo haber entrado por el patio? Creería que sí. ¿Y te llevaron plata? Sí. ¿Qué te llevaron? ¿Qué tenías guardado? 15.000 pesos. 15.000 pesos. Sí. Con esfuerzo, sos jubilado, digamos, esa plata, con esfuerzo, ahorros tuyos. Todo el año, fíjate. Ahorros de todo el año. Claro. O sea, toda la plata que tenía había cobrado, todo, viste. ¿Y te dejaron complicado, digamos, te llevaron la plata? Y después el hijo mío me prestó 2.000 pesos. Claro. 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 El que es remisero que van a hacer. Claro. ¿Qué? ¿Qué? Quise molestarlo a ellos, a ninguno, viste. ¿Qué problema, Egidio? Porque te robaron ya varias veces, me dijiste, te ha tocado, lamentablemente. Sí, otras veces. Otras veces también, pero qué sé yo, yo puse quejas. ¿Qué? ¿La cuarta vez me decías que te robaron? Pero yo, qué sé yo, no me gusta hablar de la policía porque uno se ha más preciso. Pero la otra vez vino uno y me dijo que él sabía quién era, pero dice, no diga nada, yo le voy a decir, y vino medio en pedo, viste. Y fui a la comisaría, después le dije, y estaba esperando que me llame para adelante el otro. Y dice, lo llamamos, sí, pero le preguntamos, dijo que él no le había dicho nada a ustedes. Y ahí quedó. Así que en la nada, nunca pudiste recuperar nada, a veces que te robaron. No, no, hasta ahora no. Bueno, no encontraste tan revuelto, te dieron vuelta las cosas. Vos decías, tenía otras cosas que me podían robar, no, no. No, eso. No te llevaron nada. Nada más, mirá, tenía guitarras, la otra vez también. Una vez me habían robado, no sé qué pasó, parece que hubo ruido en el galpón acá al lado. No, porque ahí habían dejado montonada la puerta, un poquito abierta esa. La habían dejado abierta. Y un bolso con ropa, saco de cuero, todo, de gamusa que tenía, la guitarra, unos cuchillos, puñales ahí. No, lo habían dejado preparado y no se lo pidieron. Preparado. Y quedó un poquito abierta la puerta. Así, decir que yo esa noche me había ido con mi yerno a su mampo. Y esa noche, digo, me querían hacer quedar. No, digo, vamos. No cerró la noche todavía. Me trajeron, vamos, vamos. Vengo y me encuentro con eso. Si no, esa noche venía y me la llevaban todo. La llevaban todo. Esta vez se llevaron la plata nada más. Nada más, sí. Y las otras cosas no la tocaron. No tocaron más nada. ¿Para qué voy a decir que eso? Bueno, esperemos que surja alguna novedad. Difícil recuperar la plata. Sabemos que cuando hay dinero que roban, es difícil recuperarla. ¿Lo sentimos? Sí, sí, eso, sí. Bueno, ojalá que sea un mal... Vinieron la otra vez porque después volvieron dos veces más. Vinieron dos veces más. Sí, me decían, querían que te llevemos al hospital. ¿Cómo está la de que tengo diabetes? Claro, de los nervios, del momento feo de encontrarse con que te habían entrado. Tres años tengo ya, viste, como... Tres años, claro. Eso es lo que pasa. Perdón, ¿pero vamos a tocar este ave? Gracias por ver el video.